Ya estoy de nuevo aquí, bueno, todos sentados, porque ahora viene una de mis colaboradoras más esperada por muchísimas personas, que me lo habéis dicho por la ciudad, por Torre la Vega, cuando os habéis encontrado conmigo, me lo habéis dicho, que os encanta esta sección cuando viene ella, que bueno, que solamente se hace cuando viene ella, claro, no se hace de otra manera. Estamos en nuestra sección del corazón, esa que a mí tan denostada por casi todos, por casi todos, pero que en realidad todo el mundo sabe muchísimo de ella, o sea, porque tú sacas cualquier tema relacionado con la prensa del corazón y los que dicen que no ven nunca todos esos programas que hay, que se dedican al corazón, resulta que saben todo de lo que estás hablando. Por lo tanto, pues eso, pues muy denostada, pero que lo seguimos todos, porque en el fondo todos tenemos ese puntillo un poco cotilla. O sea, esa cosa que tenemos de un poco cotilla y un poco saber, a ver, a ver, estas cómo van, cómo no van, qué ropa llevan, qué hacen, pues eso. Tengo conmigo a mi Tere, a mi Tere aquí al lado. Hola, Tere. Muy buenas tardes. Bueno, cuando comenzamos el curso de septiembre ya, de septiembre, y cargaos, pero de temas de corazón, que no sé si nos dará tiempo a terminarlo. Bueno, es horroroso. Muchos de los temas que vamos a tratar hoy, que coste que los anda hoy en el telediario, ¿eh? Que conste. O sea, que son del corazón, pero en el telediario también lo dan, o sea, que... O sea, eso es para que veamos, pues que a veces algunos periodistas que dicen, ah, yo prensa del corazón. No, pues no. Que es que la prensa del corazón se trata en... Bueno, pues es que... En también en esos ámbitos un poco más serios que hablamos a veces. Sí, 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 se trata. ¿Entiendes por qué sí? ¿Por qué es noticia? Bueno, porque además implica muchas cosas. Por ejemplo, lo que vamos a arrancar ahora, pues implica a gente con unas profesiones que han estudiado una carrera. Entonces, pues, claro, es importante eso. Es importante, sí. Es importante. Bueno, empezamos... Yo, bueno, pues eso, pues ya sabéis que yo al final, al final hay... Siempre con personas de tu tierra, pues cuando ocurren cosas no agradables a su alrededor, pues te duele un poco más, porque son de tu tierra, ¿no? Y al final parece eso, que te rompe un poco más, ¿no? Y hoy vamos a arrancar con una noticia, además, que vamos, que está estos días, las redes sociales están explotando y hay comentarios para todos los gustos. Vamos a hablar de la polémica que ha tenido nuestro David Bustamante con el tema de que tuvo que suspender un concierto en Valladolid, si no me equivoco. Sí, en un pueblo de Valladolid. En un pueblo de Valladolid, porque tenía una afonía, no podía cantar, o sea, tenía la garganta destrozada. Como nos puede ocurrir a cualquiera, que cualquiera podemos coger un frío, podemos coger una gripa o una afonía, pero el tema no es ese, que ese, bueno, si se tiene que suspender, es que se están creando muchas dudas en cuanto al parte médico, porque por supuesto un cantante o cualquier profesional, cuando suspende un evento de este tipo, tiene que presentar un parte médico, no es me encuentro mal y ya está, sino que tiene que presentar un parte médico que lo justifique, porque al final hay un montón de entradas vendidas, se han gastado dinero en ventar una serie de cosas. Bueno, ahí está uno de los kits de la cuestión. Se han movido muchísima gente. Que las entradas vendidas quizás no sean todas las que se esperaban. Bueno. Entonces, de ahí es por lo que surge la polémica. Bueno, vamos a contarlo un poco, cuéntanos, Cere, que tú, como tiene de primer orden, tiene noticia de, vamos, tiene todo, pero recién salido del horno. Pues a ver, él tenía que actuar y, claro, ellos van preguntando cómo van las entradas y demás. Parece ser que las entradas, aunque se habían vendido, pues no lo suficiente para los gastos que acarrea lo que él lleva, porque lleva muchos músicos, la iluminación, todas estas cosas valen mucho dinero. Entonces, esto es lo que opina la gente que está metida en, no se atreven a lo mejor a decirlo directamente, pero de ahí es donde surge la polémica. Él presentó un parte médico que está hecho por un médico que trabaja en la seguridad social, pero nadie le ha visto en el hospital, lo cual quiere decir. Como salud de un médico que pertenece al Servicio de Salud de Castilla León. Claro, y allá ese hospital concretamente, donde está el membrete del parte que él ha presentado. Con lo cual tiene lo doble privado y público. Pero parece ser que le ha visitado en privado, que él también es muy lícito que un médico tenga una consulta privada, pero lo que no se puede hacer, y por eso le investiga Sanidad, es si tú haces una consulta privada, aunque seas de la Seguridad Social, no puedes poner membrete de la Seguridad Social. Eso solo se puede poner cuando tú le atiendes en el hospital. A urgencias o en el hospital. Exactamente. Entonces, parece ser que el médico ha reconocido que sí, que se ha equivocado, que no lo tenía que haber hecho en ese papel, sino en uno suyo privado, con su membrete. Eso es una de las equivocaciones, que si fuera solo eso, pues a lo mejor está mal también por parte del profesional, pero no sería un problema para Bustamante. Yo no le encuentro ahí ningún problema. Yo acudí a un médico, pero hay más problemas. Parece ser que él la noche anterior ha estado con una persona que le va a delatar, o es el que delata... David, hablamos de David. Sí, David. Es el que delata que no estaba en el sitio que tenía que estar, ni en las condiciones que tenía que estar para actuar. Es lo que dice esa persona. Porque al final el parte, que vamos a aclararlo un poco, porque a lo mejor hay personas... Pero tenía incluso fiebre, ¿eh? Es faringoamigdalitis aguda, acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que provoca afonía. Ese es el parte que ha dado el médico. Que yo me lo creo, porque no es la primera vez que él ha salido a un escenario un poco afónico y ha tenido que tomar algún remedio para quitar esa afonía. Incluso cuando estuvo aquí en Tano se dijo que también tenía un poco tocada la garganta. Sí, poquito le pasó, tenía un poco tocada la garganta. Luego no es la primera vez y eso le pasa a todos los cantantes, porque cantan en sitios públicos y hay frío, calor y... Bueno, pues de todo. El problema es eso. No tiene por qué estar, si él va a cantar en un pueblo de Valladolid, no tiene por qué estar la noche antes en un hotel, porque están diciendo que no estaba en un hotel. No tiene por qué estar y que no tenía reserva para después. Pues tampoco tiene por qué tener una reserva, porque a lo mejor él decide marcharse y no quedarse a dormir. Es un problema suyo. Pero el ruido viene porque él ha estado con alguna persona que le delata. Y ahí viene el ruido. Eso, si es cierto, lo tendrán que demostrar, porque ahora interviene sanidad y esto es serio. La consejería. Y, claro, lo tendrán que demostrar. Ahora, yo también pienso, siempre digo lo mismo, la persona, las personas que están alrededor de David, ¿por qué esto no lo cortan de una vez? Eso lo hemos hablado ya. Claro. En alguna otra ocasión que hemos hablado, cuando hemos estado hablando de Paula y de David, lo hemos hablado siempre de las personas de alrededor. De las personas de alrededor que a veces no cortan de raíz comentarios y dejan que se vaya haciendo una bola cada vez más grande en las redes y en internet. Hasta en el telediario. Vamos a ver, yo no consiento que un representado mío se esté poniendo en duda su trabajo, si en realidad está mal. Pues salgo y digo, no, esto es así y así. Y si no, pues mire, él ya ha puesto en su Twitter que se encuentra un poquito mejor. Pero si se encuentra un poquito mejor, pues sal, llama por teléfono o… Sí, a cualquier programa, a cualquier sitio. Y di, no, 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 mire, yo estoy malo. No que dejen correr todo esto porque al final siempre pasa lo mismo. El perjudicado es la persona pública y la persona pública es David y David tiene que cuidar esas formas, esas cosas, eso tiene que cuidarlo, si no, pues nada, acabará siendo un juguete roto, ¿eh? Porque esto no puede ser. ¿Tú crees? Sí, porque estas cosas ya ves que repercusión tienen cuando no tendrían por qué tenerla, porque en realidad no es el primer cantante que suspende un concierto. Incluso si le suspende como quieren insinuar, porque no hay entradas, no sería el primero, no pasa nada, pero no se puede dejar correr estas cosas porque al final le perjudica muchísimo a él. Y bueno, pues ya que estamos hablando de David Bustamante, pues vamos a decir que Paula Echevarría empieza mal septiembre, empieza muy mal. Tú, ya, tú, quiero recordaros a todos que a veces nos parece que aquí Tere, no, 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 que no da puntada así niña. No, no, no. Ella nos avisó, acordaros y recordar los que no seguís y las que no seguís, que Paula no tenía trabajo en verano. Y ha quedado claro que, vamos, ha estado de hotel y no hotel, genial, porque se lo ha pasado muy bien, con sus amigas, con su hija, con todo, y promocionando, pero no ha tenido un trabajo determinado. No, y ella empezó muy contenta porque ahora va a hacerla, estaba, hoy me parece que está en Navarra, que incluso lleva a su hija Daniela con ella, presentando la colección esta de Velvet, pero ha recibido esta semana una mala noticia. Y es que la película que tenía en proyecto con Garci, de la productora de Garci, pues no se va a realizar por falta de presupuesto. Luego se le cae otro trabajo, que es lo que yo te decía al principio. Entonces tendrá que salir más a hacer publicidad de lo que a ella en este momento no la conviene hacer, porque tiene que contestar. Exactamente, porque lo primero que le van a hacer… Hoy ya la han preguntado, hoy estaba, iba para viaje para Navarra, ya la estaban preguntando qué le pasa a David en las cuerdas vocales, o sea, y ella no quiere hablar de eso, porque ellos están ahora un poquito mejor, pero bueno, ella ya parece ser que ha mirado cerca del chalé otro piso, le quiere alquilar. El proceso sigue, porque además… ¿Por qué tú crees, perdona, que te corta? Que Paula, porque lo hemos visto en Twitter, ¿no? En Twitter Paula es muy activa, cuenta casi todo. Bueno, cuenta lo que ella quiere. Bueno, vale, lo que ella quiere como todos, ¿no? Pero esto no, por ejemplo, no lo cuenta. Que cuenta muchas cosas y que ella, como me levanto, como no me levanto, si estoy bien. ¿Por qué crees que yo veía, por ejemplo, que David colgaba cualquier… perdona, en Instagram, colgaba cualquier cosa en Instagram, cualquier foto, cualquier vídeo con amigos en casa, me acuerdo con ese famoso pato, que ha sido de moda este año, ¿no? Y que estaban pues saltando encima de él y tal, y ella contestándole de os mato, ya os vale, es decir, además inmediato, es decir, es como si ella estaría pendiente de lo que cuelga David, de lo que cuelga David y contestar, ¿no? Y eso yo creo que crea pues lo mismo, el cumpleaños, a mí me parece, yo eso no lo veo criticable, porque me parece absolutamente normal entre personas civilizadas, que aunque dos padres estén separados o a punto de separarse en una situación difícil, que tienen que estar con su hija, como estuvieron en la comunión y como estuvieron en todo. Ya, el problema es que cuando esta separación empezó, me parece que fue en mayo, por ahí, y había unas perspectivas, ella tenía unas perspectivas que yo ya lo dije, que ella tenía pues una alegría que ahora ya no tiene, porque esa alegría se marchó y no dijo adiós. Entonces, ella lo califica de golfería, pero yo la califico de que la vida es así y que ella tendría que saberlo. Hija, qué pena. La vida es así. Qué pena no decir ni adiós, hijo. No dijo ni adiós y mira, él se lo perdió porque ella es muy guapa, eso es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Al partir un beso y una flor, hija mía, algo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella ya no tiene aquella ilusión que tenían y entonces es más propicia acercarse a David. Y ir a sus conciertos y estar grabándole desde dentro. Claro, porque ella no tiene aquella ilusión que tenía al principio que dijo que en su casa había problemas. Y al no tener esa ilusión, pues su ilusión a lo mejor es volverse a acercar a David. A lo mejor. ¿Y David, tú crees que se lo va a permitir? Sí. Sí, sí. Si ella se acerca, ¿le va a decir que sí? Él le diría que sí. Lo que pasa es que yo creo que él le diría que sí. Lo que pasa es que es muy complicado porque, claro, a ver, aunque no han querido hablar nada, ha trascendido muchísimas cosas y entonces ahora están en una situación en que, en teoría, tenían que haber aclarado algo más y no lo quieren hacer por esta razón. Ya sabes. Ya sabes que la que no quiere aclararlo siempre es ella. Pero ella no da puntada sin hilo. Ella siempre tiene sus motivos. Ella siempre ha sido muy segura de lo que quiere. Cuando ella salía con Cornejo, ella le dijo yo me voy a casar. El otro cogió un miedo horroroso y dijo, buf, me voy de aquí huyendo. Y ella se casó enseguida. No tardó mucho. Se echó a David y se casó. O sea, ella cuando quiere una cosa, la consigue. Porque es una persona con unas ideas muy claras. Es bastante... Y tú crees, sí, algo al final. Algunas personas que la conocen más de cerca se nos han dicho que es un carácter mucho más recto y más seguro y más que lo que a veces vemos en la tele, que es como con una sonrisita. Ella sí. Yo me acuerdo de aquello cuando ella lo dejó por esa razón. Porque el otro cogió verdadero pavor al matrimonio. Porque yo creo que tiene además miedo este chico por todas las relaciones que ha tenido. Y bueno, después se casó él con esta otra chica. Pero le duró dos telediarios. O sea que... Y ella cuando quiere una cosa, pues de una forma o de otra la consigue. Y cuando no la consigue, pues como tiene más de un objetivo, pues ella siempre va a lo suyo. No está mal. Eso no está tan poco tan mal. Y bueno, pues eso nada más que decir que deberían de cuidarle un poco más. Porque es un chico que tiene muy poca edad. Que está muy bien ahora mismo en el mercado. Sí. Y que hay que cuidar estas cosas. Pues si es que no merece la pena. No. No merece la pena. Y además lo único que nos lleva es a eso. A que se disguste él. A que se hable. A que se especule. Ya que este es un hombre en donde no tenía que estar. Que donde tenía que estar era en que los conciertos los llena. En que la gente está contenta como canta. A ver, él en esta ocasión, a lo mejor dicen que no se ha llenado tanto el concierto como querían. Porque muy cerquita, en otro pueblo, canta la oreja de Van Gogh y es gratuito. Entonces, vale, pues hay una explicación. Todo tiene una explicación. Y si una vez tú en una localidad no llenas por la razón que sea, no pasa nada. Porque queda el resto del mundo para poderlo hacer. Pues sí. Entonces, lo mejor es ser claro. Ahora mismo el promotor se queja de que a día de hoy, a estas horas, todavía no le habían devuelto el dinero que él ha tenido que dar. Él ha tenido que dar un dinero para asegurar que el otro venía. Siempre tienen que adelantar un dinero. Y que no se le han devuelto. Hombre, me parece también por parte del promotor pues un ventajista porque ya se lo devolverán. Que es que son unas horas. Al final ya se lo devolverá. Me supongo. Todos son a... Aquí es que eso es lo que le debería de hacer a él saltar la liebre y a la gente que le rodea y cuidar más esos detalles. Bueno, pues David. David, por Dios. Y los que rodeáis a David, por Dios. Eso, que no somos nadie tampoco nosotros para decirlo. Pero que lo tenéis que ver vosotros. Claro. Que no es una imagen agradable la que se da de un artista como es David y de una persona pues que lleva a nuestra tierra por todos los sitios donde va. Que canta muy bien y que estamos orgullosos cuando le vemos bien y le vemos genial. Entonces eso, que cuidarle, intentar cuidarle un poco más, sobre todo todas estas cosas. Y ahora nos vamos a otro tema que mira que está dando rollos de tinta todo el fin de semana en todos los programas que son las fotos de las famosas en traje de baño. Pero vamos a ver, si no quieren salir, que no se pongan. Pero si saben que están rodeadas de paparazzi. O sea, lo saben. Entonces, a ver, ha habido. Horroroso ha sido con el tema de la portada de Isabel Pantoja que se era robado, que se era posado, que se había Photoshop, que por lo visto ha habido Photoshop. Bueno, es un robado que ha costado 60.000 euros. Pero esto no está mal, ¿eh? O sea, el precio está en 60.000 euros. ¿Que ha sido robado? Sí. Pero no ese. Otro. Otro que era peor. Y entonces han puesto este. O sea, lo de siempre. Que a veces, creo que el otro día lo oía en algún programa o algo, me quedaba ahí, ¿no? Que al final hay un momento que, porque se hablaba sobre todo con el tema de las campos, ¿no? Que decía, pues decía, decía concretamente una de las hermanas, pues de Cerenlu decía que ella estaba harta de que la pillaran y la daba exactamente igual ya que la pillaran con la pata para arriba, con la pata para abajo, la daba igual. Que tampoco me lo creo mucho, pero bueno. Hombre, no, porque este día estaba diciendo que se levanta casi todos los días llorando porque se ve muy mal, porque su cuerpo no es así. Hombre, a mí me gustaría decirle a Cerenlu que el mío tampoco es como le tengo ahora, pero es que en general, claro, 20 años o 30 se tienen solo una vez. Después, pues hay que ir asumiendo. La ley de la gravedad existe, entonces que lo vaya pensando. Y después tenemos a su hermana, a su hermana, que, claro, que a mí me sorprendió muchísimo eso de que es que se habían publicado esas fotos para ridiculizarla. Claro, entonces cualquiera de nosotros puede pensar, pero eras tú, era tu cuerpo, era tu marido, era tu tal. Entonces es cuando se produce que, es cuando ellas hacen el comentario de que a Isabel Pantoja, pues ese supuesto robado no ha sido tal, y de que tiene muchísimo Photoshop, que la han sacado mucho más favorecida, mucho más guapa, etc. Y es cuando se produce ese comentario de que efectivamente entre los famosos hay mucho, con las publicaciones, hay muchísimos cambios de cromos. Es decir, que a veces la publicación te pilla, pues como nos puede pillar a cualquiera, de una forma que es que no estás nada favorecido, aunque sea maravillosísimo. Y se lo cambian por un supuesto robado en el que están mucho más cuidados, están mucho más guapos, etc. A ver, yo lo veo bien. Porque a final ellos viven de su imagen. Yo lo veo bien. A ver, hasta cierto punto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las Campo, lo que no asumen es que ellas han estado al otro lado también. Y ahora pasaron a este y venden de todo. Pero a este, de una manera libre. Claro, claro. De una manera libre. Con un conocimiento de causa. Exactamente. Y sabiendo lo que las podía esperar. Con un conocimiento de causa. Yo no sé si es que pensaban que a ellas se las iba a tratar con mano blanca. Bueno, ayer la pequeña aclaraba que es que ella come todos los días y primero ella prefiere dirigir un programa, estar detrás de la cámara dirigiendo, pero que ella come todos los días y ahora no tiene ese trabajo y tiene que hacer este. Pues muy bien, pero tú sabes que este tiene un precio. Y mejor que tú, no lo sabe nadie porque tu madre y tu hermana han estado toda la vida delante de la cámara. Y estar delante de la cámara tiene un precio. Eso es. Claro, es lo que hay. Que te pillen, que te sigan y que te toto. Exactamente. No salir nada favorecida. Yo creo que tampoco sales nada favorecida cuando sales en televisión. No. No creo que te hayan cogido en una postura que no se te haya visto ya en televisión. Porque a lo mejor tu asesor de imagen no ha calculado las medidas de tu cuerpo y a veces sales pues con unas ropas que se te ve perfectamente como es tu cuerpo. Sí, que se marca mucho. Que se marca, además a ellas que les gustan muy justas, a todas. A ver, ellas llevan siempre una talla menos de la que les corresponde. Terelu ya lo va entendiendo un poco y últimamente se va poniendo un poco más la talla que la corresponde. Pero siempre lo digo, estarías mucho más monas y llevas una talla más de vestido. Porque claro, no te tira de aquí, no te tira de aquí y ya se te nota menos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. A ver, ellas ahora pues están muy tristes, Terelu, porque dice que, a ver, en el fondo porque el ganar dinero las ha supuesto someterlas a una humillación porque ella era presentadora y ahora la presenta a todo el mundo. Menos ella. Menos ella. Eso es cierto, porque cuando Jorge Javier, en este caso, en uno de los programas, pues falta, le sustituye cualquiera porque ya has visto que hasta el director del programa últimamente y sin embargo ella no la llaman cuando ella en su tiempo, en su tiempo... Bueno, y está capacitada para llevar. Está capacitado para llevar. Yo considero que ella está mucho más capacitada para presentar ese programa o el de la noche, por ejemplo, que Patiño, porque la Patiño ahora tiene un programa para ella o presenta el de luz, pero no la queda mucho todavía. Tiene unas meteduras de patas que jamás lo haría, jamás lo haría Terelu. Porque para presentar un programa tienes que nadar y guardar la ropa, saber hacer esas cosas. A veces tienes un personaje delante de ti que no es de tu agrado, pero tú en ese momento tienes que... y ella esto, Terelu, esto, la Patiño no lo sabe hacer. No sabe. Y luego tiene... pues lingüísticamente es menos... se expresa peor que... se expresa mucho mejor Terelu Campos, por la razón que sea, o porque lo ha hecho toda la vida o por... Por cualquier cosa así, o porque es menos nerviosa, porque es verdad que María es muy nerviosa, es una persona muy nerviosa, muy temperamental, muy pasional, entonces seguramente puede ser por eso. Bueno, que pongan a Kiko Hernández a presentar cuando... si tiene un... cualquier... en una conversación normal, cualquier palabra que es de uso normal entre nosotros, ¿qué significa? ¿qué es eso? Y que este sea, llegue a ser presentador, por muy televisivo que sea, o que me quieran decir que es, o que venda, o... vamos, yo me mareo, a veces me mareo cuando veo ciertas cosas. ¿Y por qué tú crees que la cadena puede hacer eso? Pues porque ellos tienen un equipo de psicólogos que los ponen a todos al límite, porque ellos primero... el tratar con estos personajes como la Pantoja y demás, les supone demandas, y las demandas luego al final las tiene que pagar la cadena. Entonces ellos aquí tienen, montaron, como es... yo le llamo siempre, esto de Sálvame es un teatro para mí. Entonces ellos se humillan unos a otros, se despellejan unos a otros, pero no se pueden denunciar. No. Claro, en el momento que se denuncian, como denunció la hija de... como denunció Chayo Moedano, pues su madre a la calle. Porque ese es uno de los principales problemas, porque la madre no está allí. Sí, sí, también es la verdad. Claro, entonces está claro que entre ellos les sale mucho más barato. Ellos ganan dinero, sí, claro, ganan dinero, pero a la cadena les supone muy poco dinero eso, porque con cuatro anuncios pagan a toda esta gente, y el resto son ganancias para ellos. Y si tienen que ir a un juzgado, les supone mucho dinero. Hay sentencias en las que han tenido que pagar mucho dinero. Entonces, este yo creo que es el principal problema que tienen. Y claro, ahí está el juego, en que ese equipo de psicólogos lleva a la gente al límite, la tiran y luego la recogen y la vuelven a tirar en el fondo, porque ahora te toca a ti y va por temporadas. Sí, lo que ha pasado con muchísimos otros colaboradores. Claro, Terenu y la hermana y la madre. Lidia Lozano, la hemos tenido temporadas que estaba tirada, vuelvo otra vez, o incluso Mila, que hasta la mandaron a casa, supuestamente. Claro, lo que pasa es que algunas son más libres que otras, económicamente unas son más libres que otras. Y las campos no son libres, económicamente. Se prestaron a hacer el reality, pero estas cosas tienen unas consecuencias. No, es que tienen un precio que pagar, eso no cabe la menor duda. Entonces, ese es el problema, gordo, que yo veo ahí, que es que ellas siguen necesitando dinero y su capacidad no está preparada para eso. Ya Terenu está tocando techo, porque ya no puede más. Sí, no, no, tienen la piel muy fina. Claro, porque claro, se han tirado, no sé, 20 años o más, siendo la Teren. Y ahora pues es otra cosa. Claro, claro, claro. Lo que hay, pero ya hicieron el paso ese. Hicieron el paso porque quisieron, o por necesidad o por lo que sea. Por necesidad o por lo que sea, porque todas tienen necesidades. Porque ahí tenemos a la Vivi, que también... Sí, es verdad, sí, es verdad. Con unas necesidades yo... Pero nos hemos dejado lo de la Pantoja, que va a poner una tienda. Ah, sí. No lo dejemos, no lo dejemos. A ver, anoche ha estado... Que yo no lo sabía, esto me entero ahora. Sí, sí. A ver, anoche ha estado en Barcelona decena de negocios. Rodeada en un restaurante muy chic y con personas que... Ella quiere poner, para ella no, sino para su hija, en Ibiza una tienda de ropa flamenca. ¿De vestidos flamencos? Bueno, no solo de vestidos flamencos, sino ropa que sea de ese estilo, flamenquito. Bueno, pues que sea distinto. Sí, con mucho volante, con mucho tal. Sí, cosas distintas. Tendrá, además de tener ropa de flamenca, pues tendrá... Sí, vestidos de detalle, pero con mucho... Pero con detalles. Con flecos, con tal, con reminiscencias flamencas. Exactamente. Eso es lo que ella quiere poner y es de lo que está tratando. Bueno, que ahí está, para eso tenemos a Mila diciendo, bueno, porque ese negocio va a ser para la niña, pero se le va a poner ella. Claro, ella y dice Mila Ximénez. Sí. Y Julián Muñoz. Sí, dice. Claro, porque es que tampoco ha dado tantos conciertos como para salir y poner un negocio en Ibiza. No, es una plaza muy cara. Solamente coger el local, tendrá que coger una vivienda para la niña y demás, eso vale mucho dinero. Sí, sí, sí. Por eso yo le aconsejaría a la consuegra, a la Paz, que no se meta en esa guerra, que la va a perder. Yo creo que sí. Creo que está mejor en su casa que no se meta en esa guerra. Sí, yo creo que sí. Está desesperada, pero yo creo que la va a perder. Yo creo que la va a perder. Porque ahí hay poderío, aunque no lo parezca, hay poderío. Y luego, bueno, pues a mí me parece, ese robao es un robao que nadie, le comparan con el de Lady Di, pero yo solamente, como está Lady Di y como está ella, no tienen nada que ver. Porque Lady Di está con la espalda inclinada para adelante, con la cabeza así, de otra forma. Ella no, ella está súper erguida. Y con el pie muy tirante. El pie y la pierna y atrás, en el culete, tiene puesto un rodillo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no me he fijado. Sí, sí, sí. Bueno. Claro, o sea, está súper preparada. Y en este programa, como veis, aprendemos de todo. Y para qué se pone un rodillo en línea. Hombre, porque te levanta un poquito más y la pierna no queda, la pierna apoyada en nada. Y entonces la pierna, además de que te queda por aquí, te queda por aquí. Ya, ya, ya. Porque tú haces esto y claro, quitas. Híjole, bueno, bueno, bueno. Bueno, que te corte. Sígueme contando de Viviana, de Vivi. Ah, bueno, pues mira, que ha tenido mucha suerte. Es bueno, es muy prolija en televisión, pero bueno. Ahora volverán, ahora yo creo que con Ana Rosa. Ella está con Ana Rosa, sí, además está haciendo una obra de teatro. Y lo tenía muy complicado porque la casa no la vendía. Y ahora en septiembre salía a subasta. Porque ella tenía deudas con la fila. Ella tiene todavía. Vendiendo la casa sigue teniendo deudas. Porque claro, a ver, la casa la había bajado mucho de precio. Estos han esperado casi hasta última hora. Ahora son muy amigos, pero al final han esperado casi hasta última hora. Y la han comprado a la baja. Claro, si le han dado trescientos y pico mil euros o cuatrocientos mil. Y ella debe de deber, como un millón o no sé cuánto. Pues entonces, a ver. Lo que pasa es que es una casa que tiene bastante historia. Y es importante, ella, la interesa que esto lo hayan cogido porque... ¿Qué lo ha cogido? Mario Baquerizo y Alaska. Mario Baquerizo y Alaska, sí. Que dice que ellos no van a dejar sus pisos de la Gran Vía. Que tienen un par de pisos en la Gran Vía. No lo van a dejar. Pero esa casa va a ser pues para hacer fiestas, para el fin de semana. Porque tiene una piscina y demás. Y además tiene algunas paredes con murales de Delfín. Ah, de David Delfín. De David Delfín. Entonces esas cosas, claro, depende quién la compra. A lo mejor las tira. Y esto tiene ahora ya un valor. Porque si tiene una pared entera pintada por él y demás. Mario y Alaska con David Delfín, tal y lo que nos han trasladado como hermanos, casi. Claro, ellos veían que se la quitaban porque yo creo que la salida subió hasta el día 10. Y se la han comprado ellos y bueno, pues ella ya se había cogido. Todo este mes de agosto está haciendo la mudanza. Se ha cogido en Chamberí un piso alquilado. Porque para ella no tiene hijos y dice que para qué quiere más. Y ya vive en Chamberí. Ya está allí. Bueno, pues ella ya está allí. Bueno, pues ella más al centro. Entonces, bueno, pues ella dice que le está muy contenta porque esa casa seguirá yendo a esa casa. Hombre, claro, son amigos íntimos. Son un grupillo que van a todos los sitios juntos. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar, que no podemos dejar de hablar, de la paternidad, el juicio por paternidad a Julio Iglesias. Es que tenemos un niño más en la familia. Pues sí, sí, sí. Porque además, Julio Iglesias, esto ella ya lo pidió en su momento y al final lo perdió. En primera estancia lo ganó, en segunda estancia lo perdió. Pero ahora en Miami se han podido coger unas pruebas que no al hijo de Julio Iglesias, como se ha dicho, sino es a su hermano, al hermano de Julio Iglesias. Es el que le haga un detective privado que habían contratado. Es el que pudo coger en la basura las pruebas de esto y dio un 99,9 de posibilidades de que su hijo, yo creo que además lo es porque físicamente se parece bastante. No, se parece mucho, sí, se parece mucho. Y eso es lo que le da el poder de poder volver a denunciar. Lo ha hecho ayer en Valencia. Entonces, ahora se verá. Creo que si él se niega, pedirán la exhumación de su padre, del abuelo, claro, para hacerlo de la paternidad. Del doctor Iglesias Puga. Exactamente, entonces se le puede complicar mucho a Julio Iglesias, porque él ya salió una vez diciendo que no era su hijo, pero a lo mejor no es tu hijo porque tú no le sientes, porque ella, la madre del chico, ya dice que fue diez días de relación. Sí, porque ella era bailarina. Ella era bailarina, ella era actriz, entonces ya había hecho una novela en su país, que es portuguesa. Ella era, en aquel momento casi era más famosa que él. Sí, porque fue al principio. Pero él no quiere, porque él debe ser de la edad de Enrique, del hijo. Sí, y casi se solaparon. Claro, entonces él a lo mejor no quiere reconocer cosas que tenía que haber reconocido hace mucho tiempo, que no pasa nada tampoco. ¿Y tú crees que va a permitir que inumen el cara de su padre? Pues no, pues ahí está el problema. Que es que claro, se dice, es que si él no quiere, no, pero es que ahora ya, como está la ley, hay más familiares. Entonces la cosa se le está poniendo complicada a Julio Iglesias, que yo creo que para él es mucho más fácil decir, pues ahora, bueno, vale, ya eres muy mayor, ya tienes 40 años, voy a reconocer que eres mi hijo. ¿Qué pasa? Ya no le voy a pasar ni pensión. Claro, ¿qué pasa? Que es mucho dinero, sí, porque es un señor que tiene una fortuna importantísima y tiene nueve hijos. Tiene ocho y este, si es verdad, tiene que repartirlo entre nueve. Bueno, a no ser que a este le desherede y solamente se quede con el tercio de mejora, que es lo que le corresponde por ley, desheredar, ya sabes que total no se puede, entonces le deje el tercio de mejora, que sería una cantidad impresionante, dada la magnitud. Claro, el problema es que como ya hay presentes, porque ya ha estado, por ejemplo, Manuel Díaz, le ha pasado lo mismo y tal, pues es que son cosas que yo creo que para él, para Julio Iglesias, ahora sería mucho más fácil decir, bueno, pues sí, que bueno, soy tu padre. Sí, pero él dice que quiere hacerlo porque a su madre no se la ha creído nunca, su madre ha sufrido mucho por esta razón y porque claro, a su madre contaba ayer que cuando dijo en casa que estaba embarazada este señor, automáticamente le dijeron a casa no vengas. Sí, entonces se vio embarazada con un niño en la calle, o sea, claro, es que han pasado mal, estas son cosas que es lo que quiere reivindicar el hijo o al menos es lo que explican para no decir que lo que les interesa es que hay mucho dinero y a lo mejor les interesa el dinero porque el cariño no creo que les interese. Sí, efectivamente. Bueno, y ahora vamos a ir un poco rápido ya porque Roberto ya me está diciendo hay que cortar porque es que no nos damos cuenta, nos enfrascamos con todos los temas que hay. María José Campanario. Ah, bueno, acompañado a su marido a la… María José Campanario, Jesús Lín, si están bien, si están mal, él está al pie del cañón, le tuvieron que sacar de una corrida porque después de terminar la corrida, porque tuvo como un amago de sufrir un desvanecimiento, y una bajada de tensión, lo cual lo veo absolutamente normal, a lo mejor hasta por el calor mismo, del mismo sitio donde estaba. Bueno, él está mal, creo que está mal, porque en un principio a él se le dijo que lo que tenía su mujer era… Fibromialgia. Era muy grave, es que es algo más que la fibromialgia. Sí, ya, ya, lo sé, lo sé. Que era muy grave y que posiblemente no fuera reversible y entonces ahora ha cambiado esto y le han dicho que sí, que tiene muchas posibilidades de que sea reversible, ha mejorado muchísimo, ella ya parece otra. Sí, porque iba como una automata. Ya se ha cambiado el pelo, se ha puesto de su color… Gracias a Dios. Porque todos los ríos de tinta que se ha corrido sobre el tema del pelo, de que se quería semejar a Abelén Esteban… Bueno, es que parece ser que tiene una enfermedad que le pueden dar brotes de hacer cosas que uno a lo mejor lo tiene en su cociente y al final sale algo así. Pero ahora mismo está ya otra vez, pues más bien normal. Sí. Viajó con él nueve horas en el coche para asistir a esta corrida que iba a hacer él en Navarra, estas vaquillas que hace, porque en realidad a él torear no es lo que más dinero le da, pero tiene que hacerlo porque es la forma de vender la ganadería que él tiene. Bueno, y después también seguir en el candelero. No, pero es que él tiene una ganadería que a esa finca le cuesta mucho dinero y si no es así no vende nada y tiene que vender algo para poder por lo menos mantener, porque bueno, se ha cuestionado todo lo que están pagando. Yo creo que él tiene dinero de sobra, pero en fin, no tiene el poderío que tenía, eso es evidente. Y bueno, pues que es un matrimonio que está para lo bueno y para lo malo juntos, de lo cual me alegro, aunque ha estado peligrando, es bastante, pero claro, con una persona en esas condiciones hasta que no te explican lo que hay, pues a mí no me extraña tampoco. No, 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 a ver, pone, siempre decimos que en unas enfermedades de ese tipo, con estas patologías, desde luego el que lo sufre es el propio paciente, pero desde luego los familiares, los familiares necesitan apoyo porque la verdad es que es... A ver, hasta que a él le explicaron lo que la pasaba, pues ella tenía unos comportamientos tanto raros que es cierto que se ha demostrado que los tiene y entonces él pues estaba un poco loco porque dice esto que es. Sí, que está pasando aquí, sí, claro, lógico. Claro, claro. Pero no creo que haya peligrado por nada más porque yo creo que es un matrimonio que pues de momento tienen dos hijos pequeños y de momento eso va a seguir como está para mucho tiempo. Bueno, y por último, porque ya os digo que ya nos mandan cortar y aunque yo seguiría aquí, bueno, seguiría aquí otra hora más. Bueno, que el Reino Unido está embarazado otra vez. Otra vez, tenemos a Kate Middleton embarazada de su tercer hijo y con los mismos problemas que tiene siempre, debe ser cosa de su constitución, tiene mareos, vómitos y demás, le han suspendido su agenda. Sí, los actos que tenía programados. De momento, pero bueno, y hay que decir que su... Además, pero que la semana pasada estaba plana, o sea que es que está, bueno, si es que ni tan siquiera cuando va a dar a luz la vemos una gran varía. Aquí, yo te diría un dicho que se dice toda la vida, pero a lo mejor, a ver, no hay mujer más delgada que una mujer embarazada. Ah, bueno, sí también. De tres meses embarazada. Sí, de verdad, sí. O sea que es lógico que ella esté así plana, no tiene nada que ver, aunque esté embarazada está de muy poco tiempo. El problema es que a ella, cuando está embarazada, ya la ha pasado la otra vez también. La surgen una serie de problemas al principio y tendrá que estar un poquito en reposo, tranquila y demás y no va... Cosa que hay que decir también que a su hermano, a su cuñado, al Henry, le está como loco de contento. Sí, sí, está súper... Además, todo el mundo estaba esperando que el embarazo casi fuera de su pareja, que es una actriz. Ya, pero no, a él le conviene, porque cuantos más herederos, más se aleja él del trono... Ah, claro, y más cómodo está. Y más cómodo está. Claro, tiene una lógica aplastante. Cuantos más herederos tenga más. Además, ha venido en el momento en que se celebraba un aniversario importante, como es el aniversario de su madre, que también ha revivido un poco tristemente esos momentos y cómo se desarrolló, que fueron, yo creo, un cúmulo de un montón de cosas, además de alguna cosa más que probablemente nunca sepamos, o las intuímos, como es el padre de Dodo y Alfayet, que lo tiene en su cabeza. Bueno, él tiene en su cabeza porque en realidad eso no está claro, está sin aclarar. Yo me he hartado de ver, ahora han hecho una serie de Leidy y demás, y ahí siempre dejan algo en el aire que no podemos entender. Pero en el aire hay algo un poco rarito. Sí, como que hay algo extraño, de cuestión política, más que nada. A ver, que a una persona que se muere en un accidente de esa categoría no la haga en una autopsia, pues es que no lo entiendo. Que rápidamente la han balsado y pues no lo entiendo, porque además contravienen todas las leyes que había en Francia. Y lo han hecho todo. No, no, todas. O sea, algo raro tiene que haber. Oye, y lo último, para los que somos férreos seguidores del Real Madrid, y vamos, que nos hacemos así, nos sale blanco de las venas. Pero otra vez la madre de Cristiano Ronaldo ya no le gusta otra vez la novia de él. Esto es un sin vivir. Esto es un sin vivir. Se ha alejado bastante de él. Ella, la Georgina, lo que hace es, para contestarla, le ha escrito a él en Instagram una declaración de amor que la ha sacado de un libro. Y se ve que está de un libro muy bonita, muy importante. Entonces yo creo que eso todavía va a enfadar mucho más a la madre, que está acostumbrada a ser la matriarca y a hacer allí lo que ella se dice. Y ahora parece que a él le ha dado fuerte. Y claro, no te puedes meter. En ciertas cosas a lo mejor no te puedes meter. Entre padres y hijos y hermanos. Yo creo que al final la madre esta vez no lo ha conseguido. En otras ocasiones no lo ha conseguido y esta vez no lo va a conseguir. Y ya, a ver, cuando nazca la niña, que ya está creo que de siete meses. Sí, por ahí sí. Por cierto, ha puesto una fotografía en Instagram con un culazo estupendo. Ella está estupenda. O sea, tipo Kardashian. Tipo Kardashian casi. Pero más cuidada, yo creo. Más cuidada que Kardashian. Más trabajada. Más trabajada. Sí, porque los cuerpos... La verdad es que es una chica muy mona. Sí, es muy mona. Es muy mona. Es una chica que tampoco es... Hombre, no es Irina, ¿eh? No es Irina, que era muy llamativa, esa boca, esos ojos... Era muy alta. Era muy alta. Esta es un perfil más normal, como si dijéramos, pero es una monada y es la típica chica que la ves y dices, pues qué monada. No, es que tiene... Esta chica, claro, es bailarina y tiene un cuerpazo que no le tiene ni Irina. Irina o que tienes altura, pero el cuerpazo de esta chica es... Bueno, Tere, pues se nos ha quedado en el tintero a dos madres comentarios de Alba Carrillo y María José Suárez. Bueno, Alba Carrillo es una cosa gravísima la que le va a pasar porque la va a denunciar Feliciano. Dinoslo rápido, 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 rápido. La va a denunciar Feliciano y la va a denunciar Fonsi. Y ella parece ser que se ha ido a Estados Unidos con su hijo sin avisar al padre que salía fuera de España. Y aunque tenga ella la guardia y custodia, no tiene la patria potestad. No, la patria potestad es compartida. Claro, entonces eso no deja de ser un peligro para la denuncia que el otro la está preparando porque quiere él tener la guardia y custodia. Alba, por Dios, cuidadín. Y que ella tiene abogados, por cierto, que tiene un gabinete de abogados muy importante, pero que tiene que pagar a la abogada. Tiene que pagar a su amiga, que no la ha pagado y la tiene que pagar. Y ya hablaremos más porque... Pues esa no se queda sin cobrar, ¿eh? No. No se queda sin cobrar, ¿eh? Ella no se queda sin cobrar. No, pero bueno, ya hablaremos más porque esto va a ser un juicio, si es cierto que la denuncia Feliciano por injurias y calumnias y... A ella y a su madre. A él, sí. Y a ella y a su madre. Y a su madre. Y luego el otro, la denuncia porque quiere el niño, pues la verdad que vamos a tener mucha Alba. No, no, vamos a tener mucha Alba, mucho Fonsi y mucho tal. Sí. Y después, bueno, María José Suárez que ha dado a luz y... Ha dado a luz y ha presentado a su hijo que se llama Elías y, bueno, pues ella como le encanta eso, por fin lo consiguió. Tardó, pero lo consiguió. Bueno, pues ya está. Que mira, además, ella estuvo embarazada dos veces de Feliciano, por cierto. Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad. Si es que al final todo queda como en un círculo. Claro, es claro. Todos quedan como en un círculo. Es que todos se mueven en los mismos círculos. Ahí está el problema. Eso, eso. Bueno, Tere, pues como siempre, genial, o sea, genial. Yo creo, bueno, que os habéis quedado, hemos dado pinceladas, pero yo creo que hemos tenido un jundi aquí hoy, ¿eh? Ha habido muchos temas. La pena es que no dure, pues otra sección más. Pero claro, pero es que al final Tere me va a llenar. Esto va a ser otro programa como por la tarde de Telecinco. Hombre, no, 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 no. Es estilo. Es otra cosa, es otra cosa. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si vuelves la semana que viene, que me imagino que sí. Porque como hay tantísimos temas... La semana que viene no puedo volver. ¿No vienes? ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a estar en Sevilla. Hola. Si todo el mundo se va por ahí, menos yo. Tengo que viajar un poco, porque si no, no me entero de las cosas. Pues ciudad, ciudad, maravillosa ciudad. Sí, allí hay, además, allí hay mucho que no hemos hablado de Fran Rivera, que se ha cortado la coleta y demás, pero allí hay mucha gente de este tipo. No, no, y estará, y bueno, fíjate tú, bueno, es que tenemos ahí de todo, de todo. Claro, claro. Bien, pues entonces hasta la siguiente semana. Nos darás todavía temas más calentitos. Veremos a ver. Más calentitos. A lo mejor te encuentras por ahí con Raquel, Pollo y todas estas cosas. Bueno, ahora como está en el rancho, Raquel, ahora ya que está allí, vive en el rancho. Pero algo irá, hija mía, saldrá, algo irá. No, se ha ido al rancho que ya tiene eventos. Todavía sigue teniendo el bar que tenía en Sevilla, me parece que el bar ya no, ya lo tiene. Tiene la tienda solo. A la tienda, solo la tienda. Porque ahora se dedica a los eventos del rancho. Ay, bueno, sí. Claro, claro. Es que son sin vivir, es que de verdad, es que todos nuestros famosos tienen una vida tan agitada que es que tendrían que tener como la de todos, 48 horas. Pues lo he dicho, hasta dentro de 15 días, pero no más de 15 días. No más no. Porque todos cogen el teléfono y digo, Tere, ¿dónde estás? Vente a contarnos las cosas. Exacto. Y que, como siempre querida, un placer hablar contigo. Lo mismo. Porque lo que me transmites es lo que ven todos los televidentes, que es una persona excelente, de verdad. Es lo que hay. Excelente y muy amiga de sus amigos. Eso es intentado. Eso es intentado. Muy importante. Bueno, y nosotros, lo que os digo siempre, ahora unos minutines de publicidad y enseguida, enseguida volvemos con otro nuevo tema. Nos vamos a adentrar en política ahora. Vamos a ver qué se está cociendo en este nuevo curso en la política regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!